¡Salud, viejo! Llega el Grupo Sensación en todo México y la Unión Americana ¡Grupo Firme! La noche me preguntaron qué pasó con tu cariño Viernes 21 de febrero Plaza de Toros La Petatera de Villa de Álvarez Colima Se presenta por primera vez ¡Grupo Firme! ¡Cada vez! Actuación especial del Yaqui ¡Te extraño más! ¡Luis Alfonso Partida! ¡Jejeje! ¡El Yaqui! ¡Pero supe bajarte al nivel! ¡Simplemente tienes que vivirlo! Inicia 8 de la noche Viernes 21 de febrero Preventa de boletos en Ignacio Sandoval número 25 ¡Yenny Boutique! En Coquimatlán Zapatería Benavides Y en ticketsfm.com ¡No faltes!